La época del calor está entrando en su etapa más fuerte, por lo menos eso es lo que aseguran los expertos en el clima, por lo que para este martes se espera un calor intenso en todo el país. Las temperaturas máximas rondarán en la zona central, zona occidental, 32 grados centígrados, en la zona oriental máximo de hasta 38 grados centígrados, siempre en la madrugada refrescando un poco. Para la tarde y noche los cielos podrían permanecer de medio nublado a nublados. En algunas zonas del territorio y no descartan que haya algunas lluvias. Ya a finales de la tarde, primeras horas de la noche se formen más nubosidad y esto puede provocar algunas precipitaciones, pero son débiles, aisladas y principalmente afectando la zona norte del país. En la zona costera los expertos piden a los pescadores tener cuidado al realizar su faena, pues dentro de las 100 millas náuticas las ráfagas de viento podrían ser más fuertes. William Aguilar, Telenoticia 21. Telenoticia 21. ¡Cuidós! ¡Ai! ¡Cuidós! Gracias.